Por curiosidad, ¿cómo se craftea la zenith? ¿Cómo craftea la zenith? Ahora la zenith Debemos juntar 10 espadas Espada de cobre Viene por defecto en el personaje o craftéalo con 5 lingotes de cobre Espada encantada Si tienes suerte, lo cual es muy difícil, podrás encontrarla en este bulto de papa en el suelo Con la espada clavada Solo debes tomarla Si no es tu caso, entonces puedes obtenerla en cajas doradas o de titanio Espada apicultora Soplate la abeja reina y ya es toda, güey Furia de estrellas Cofres de islas flotantes o cajas celestiales de la pesca La semillera No más debes matar a plantera y ella con mucho gusto te ladropea La espada del jinete Es dejada por el rey calabaza durante la luna de calabaza Evento que puedes invocar proactivando el invocador con 30 calabazas, 5 octoplasmas y 10 lingotes sagrados Generador de flujos Es dejada por el platillo volador de la invasión marciana Evento que puedes conseguir buscando una de estas sondas marcianas con mayor probabilidad de aparición en el espacio El espectro estelar y el filo mío Son dejados por el señor de la luna, el moon law Y por último Espada terra La espada terra se hace mirando el otro video donde explico como se hace la terra blade Con estas 10 espadas y un yunque de mitril Por el calco tenemos la set La mejor espada de todo el mundo